Y muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Tama Chacón y hoy estamos con un nuevo video. ¿Y por qué estoy tan emocionado? Es que solo mírenlo, mírenlo ustedes. 300 son suscriptores, impresionante. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿A mandar saludos? Porque uno de ustedes me lo recomendó. Y bueno, voy a mandar el saludo al primero. Un saludo para Manny Karao. Y bueno, el video va a ser en dos partes. Porque no lo puedo hacer en una. Me demoraría mucho, el video demoraría muchísimo. Pero si ustedes quieren aparecer en el video, bueno, no sé. Pero creo que mejor lo haría en una. Solo voy a decir la primera parte de los nombres porque hay algunos muy largos. Y los cortos los digo de completo. Bueno, bueno, un saludo para Promfilms. Promfilms, Fernanda, José Manuel González Hernández, Es decir, es ese crew. Antonio, Sip, Siv, Sivam, Sivam, Vastrava. He gané Mastrán, Bármán, Sip, Sillam, Sip, Sivam, Sip, Sip, Sivam, Sivam, Sip, Sivam, 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 Sivam. BluGaming, KrustoPro, Joaquín, Señores Wac, Pien, Videos, Farid y Rocai, Meet My Phot Shot, Del Cap, Es Swap, Ziplem Games, Jackie JT, Head Brothers, World of Games, Pandex, Robert, 27Wolf, TheHogamer, TheGamerKiller, VickK, Superfood27, LokaToni, Andrian Guerrero, Their Youtube Channel, DeJNATDATAT, Pawan, Amal,geny Football., Matt Deo Plushin, Waspat Amal, este nombre que está en chino, no sé cómo se dirá. Server vs. Steel Game, Teme, Agarplay, It's Sonic, N.E. Cry Prime, Mesdari, Abderrahim, Carter Studios, otro nombre en chino, Ocelote XD, otro nombre en chino, que me están ofreciendo muchos en chino, Tita Nagario, Mr. Yossi, Conito YT, ChaconTrolXD, Este es un canal que sigue con unos amigos, suscríbanse, por favor, lo dejaré en la descripción. Camilo FX, Esma, Esmiel, Esmiel, Estai, Frosty, Jete, Erduix, Playgamer, Doge Dios, Fernando, Fernando, Dr. Bardock, Lepoli Gamer, Dave Zeta, Gamer Record, I Am, Vieners, Dream God, Axbel, Dave, 2024, Gary Play, Ender Gamer, Matinarau, que fue el primero que les salude. Muchas gracias por la recomendación. Donald Gamer, Killer Troll, Slayer Snake, Tadeo Mac, Melodius Bird, 22, Hero Beach, Ray Spake Gaming, The Tiago, The Rich Gamer, Reinder Debroni, Peter Mobus, Dark Blue Gamer, Exander Max, Tassi Quorm, Book Gamer, Book Gamer, Picasso Tutoriales PC, Studio, 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 Petto, Sina, Otro nombre en chino, Kerrick, Otro nombre en chino, Romy Pincha, Nicolás, 3338, Martín, 167, Minikitty, Lulmano, Hoako, Gameplay, 007, Titaner, Rit, Demon, Pozart, It's Burring, Amitabha, Mana, Zeta Hojung, 2016, y el mismo en chino, esto, SB, Apple, Aldo Plays, El Zorro Illuminati, Skid Gamers, Fabian Master Beta, El Feba, Señor Gustavo, Master Pro, 1111, o 111, perdón, Andy Ray Sky, Hasika Rose, Super Epic Gaming, Skateboarding, Betroin, August 447, Matt Trolls, Angel Casas, Power Minecraft, Snide, Otro nombre en chino, Deornis, HQ, Team Wild, Dragon Gamers, In, Insane, Kodic Magic, The Mask, Die 50, Jarin, Rosa Gaming, Estrelli, The 700 Hack, Minecraft, R.P. Box, Enderware, Gameplay, GT, Somatic, Coco Gamer, El Grunti, El Grunti de Halo, Demio, Yis Diego, Nils, 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 Sr. Wiig, Krix, Comedia TV, Alex Toao, GTS, Kenny gamemers, Ejdehvi, Endermanía, Raúl, Lactebed, Genesis, Pokémon, Taylor, Clark, Minecraft Genesis, TheKiller, Escape Royals, Cristian87, Fafundo González, Jared Ibarra, AngusGamer, Kestera, Lololó, Adolf Rojas, Mendoza, Astro DJX, Valentín Escuina, Diego Arela, Enjoy the Nightcore, Joshua, Joshua, otro nombre en China, Stein, John, Lit, Xp, Hypes, Horse of Life, Chad Richardson, Club Liberate, que esto es un club, pero aunque estés despechado, pásense por él, Alegro Drip, 616, Yoloman, How You Are, Christian Gaming, FIFA Cam, Camilo Díaz, Birds Play, Mac, Lolololol, Esto, Moe Shaw, Shaw One, Error Ryan, 676, Better Will Be Run, Movis, Ali M. B. Omar Haiba, Antonio Hanio Alaves Carver, Dona Dorsal, Otajev, Brian, 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 Golden Gaming, Uncom, Uncom, lo voy a decir porque es que hay algunos muy difíciles, Leon, D.O.V.S., Finish, Ellis Jack, Ellis Andy, otro nombre en chino, Magic Monkeys, Hunter Gamings, Don T.O.F., Andrius Baseball, Big Gamer, Spinning, Spinning, Think Mac, D.O.V., Thinboy, Ston X, I.Clau, Nolan Tan, Mr. Callan, Marcus Gamer, N.I.Clau, Chaus, Luisa Mariana Cifuentes Hernández, Mattson Cordeiro, Spierke, Mauricio Francisco Rodríguez, D.O.V.S., Doug Tutos, Jurgipres, Magne Tu, Leandro Farias, Majin Buu, 1699, Kawaii Music, The Plumbing, Péonics, D.J.Peter Zeta, More Modern World, Halpinero, Steel Miner, 5555, Oxan HD, otro nombre en chino, Skari T, Burger J.T., Trix, Shotshooter Mexicano, Black Wolf, Lego World Gaming, Odivan Ramón, Aldo Bello Ponce, D3, D3, D3R, PF006, Loll, Legend Gamer, Juan Gamer, Lauren, NQT Dunkwos, Nelson Rifo, Christian, Cruz y Satión G.T., Remedios Pérez, Agustín Garizagu, James Tutos Gameplays, Steven Bermúdez, Sofía Calderón, Armando Cifuentes, Juan Sebastián Castellanos, Peñalosa, Macro Techo Sás, David Bocanegra, Valentín Flores, Adonai Castillo, Mía Lig, Fercho López, 1, 2, 3, ahorita apareció otro, Rinka Gaminé, Ángel J. Hack, Camila Amarilla, Irving Hernández, Sofía Valdera Rodríguez, Ángel Rodríguez, Black, J. D. P., José Ángel Carmona Calves, Galvis, Los Superjugadores, Tania Olmos, Arón Romeros Marcias, Emilio Valdés, Elgin González, Un Amigo Mío, Top Vídeos, José Miguel, Black Morado Chacón, Mac, Millian Rivera, Greenhouse, Mercival, y esos fueron todos chicos y chicas, espero que les haya gustado el video, y suscríbanse si son nuevos en el canal, denle like, y bueno, esta fue la primera parte del especial, pronto haremos, van a ser cuatro partes, y así, y hasta la próxima, bye, bye. Adiós, me despide, Black Bladers se despide, se despide.